¡Aplausos! 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 ¡Eh! Todo se nota que es un programa de la primera. Yo hago así y paran inmediatamente. Y ahora les invito a que ellos sigan aplaudiendo. Ahora un poquito más moderado, aunque se lo merecen. Que fuera muy grande. Nuestras chicas, buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Sí. ¿Qué tal Poe? Muy mal. Muy pobrecito. Poe. Una vida complicada, ¿verdad? Pero no la vida que llevaba. Una vida complicada la de Poe. Permítanme ustedes que les hable un poquito sobre nuestro protagonista, sobre nuestro autor del día de hoy. Edgar Allan Poe. Es el creador de narraciones extraordinarias. Que seguimos con los libritos, ¿no? Un libro en el que hay, sobre todo, indicios de suspense, indicios de terror. La tontería esa de Edgar Allan Poe. Sí, porque dicen que Edgar Allan Poe fue, de otras cosas, el maestro del suspense. ¡Hola, pollo! ¿Qué te pone? ¿Qué pasa? Que no me va a acercarse, usted no ya vi. Mire, eh, antilibro. ¿Qué nombre es antilibro? Mire, el otro día usted me interrumpió. Me desconcentró. Me humilló. Y lo peor de todo es que me insultó. Sí, sí, sí. Y eso que me quité corto. No, perdón, es que para que usted quede largo hay que ponerle al lado a Tati Kieti. ¡Qué gracioso es que Trepoña, Dimitri Taburozka! ¡Hala! Es usted tan gracioso que debería hacerse guionista, Trepoña. Ya daba el estirón, ¿eh? ¡Sí! ¡Sigue con la gracieta! No sé, tendría que hacerse guionista, pero claro, como guionista no ganaría tanto dinero. Y claro, usted se nota que es una persona que necesita mucha pasta, mucha pasta. Ahí usted se equivoca porque yo, con poco de dinero suficiente. No, no, pasta de dientes, digo. Porque con el pedazo de tinta drolla que tiene para cepillarse, una tonelada al día. ¿A qué tiene? ¿De qué te ríes, estúpido? Ya te he dicho varias veces que, como te vuelva a reír, voy a coger el lanzallamas y te voy a carbonizar la kolitrowski tipo puña. Y la voy a dejar que no va a servir ni para ir a ser pipitrowski tipo puñezaca. ¿Qué le va a carbonizar? La documentación, roderasca la documentación y no va a poder hacer ni un trámite. Picaroña, no me entienda mal, Dimitri Taburozka. Víralo. Volveroña, eh. Volveroña. Vásquetre ya. Él hablaba de trámites. Vásquetre. Sí, hombre. Hablaba de trámites. Y el trámite habitual. Llegamos a este punto del programa. Víralo. 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 Víralo.